Cosas que claramente no funcionan en Minecraft Si es que tenemos un caldero de lava en un bioma de nieve Claramente no se va a convertir en obsidi ¿Qué? Si es que le tiramos una poción de suerte a un creeper Claramente no se va a convertir en ninguno Todo el mundo sabe que Robrian no existe Y que sobre todo no da nada de miedo Claramente No puede volar Obviamente que no Si es que le pegamos un golem de hierro Claramente nos va a atacar Mira ven atácame ¿Desde cuándo haces esto? Los esqueletos son tantos Los que no saben que hacer cuando se están quemando Mira lo que idiota Cool